Melendi, Sergio Dalma, Malú, Dani Martín, Merche o Ainhoa Canta la Piedra. Estos son algunos de los artistas que vendrán a ofrecer su música en directo durante la Astenagusia. Bajo el lema Somos Iguales Somos Diferentes, este año se apuesta por la integración y la equiparación de oportunidades. Además, se pondrán a la venta camisetas cuyo beneficio se destinará a la investigación de las enfermedades poco comunes. El Ayuntamiento no ha hecho mención alguna a la polémica de las comparsas. Pero sí ha querido aclarar el presupuesto para estas fiestas. Al igual que en el 2010, hemos contado con dos millones y medio de euros para elaborar las actividades que hoy os presentamos. Una cifra que creemos es suficiente para conservar los altos niveles de calidad que caracterizan a nuestras fiestas. Danza, teatro, chiquigune, verbenas, concursos... Nada puede faltar en la semana más esperada por los bilbaínos.